¿Quién fue San Cipriano? San Cipriano fue el santo más importante del África y el más brillante de los obispos de este continente, antes de que apareciera San Agustín. Nació en el año 200 en Cartago, Norte de África, y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. Tenía una inteligencia privilegiada, una gran habilidad para hablar en público, y una personalidad brillante y simpática que le conseguía un impresionante ascendiente sobre los demás. Llegado a la mayoría de edad, se convirtió al cristianismo por el ejemplo y las palabras de un santo sacerdote llamado Cecilio. Se hizo bautizar y una vez bautizado, hizo el juramento de permanecer siempre casto y de no contraer matrimonio. Se le llama celibato a este modo de vivir. A las gentes les llenó de admiración el tal voto o juramento, porque esto no se acostumbraba en aquellos tiempos. Desde su conversión, San Cipriano descubrió que la Santa Biblia contiene tesoros maravillosos de buenas enseñanzas, y se dedicó con toda su brillante inteligencia a estudiar este libro santo, y a leer los comentarios que los antiguos santos habían escrito respecto de la Sagrada Escritura. Hizo el sacrificio de renunciar a sus literatos mundanos que tanto le agradaban antes, y en adelante ya nunca citará ni siquiera una frase de un autor que no sea cristiano católico. Escribió un comentario acerca del Padre Nuestro tan bello, que hasta ahora no ha sido superado por ningún otro autor. Fue ordenado sacerdote, y en el año 248, al morir, el obispo de Cartago, el pueblo y los sacerdotes aclamaron a Cipriano como el más digno para ser el nuevo obispo de la ciudad. Él se resistía y quería huir o esconderse, pero al fin se dio cuenta de que era inútil oponerse al querer popular y aceptó tan importante cargo diciendo, Me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes, y llegó a ser el más importante de todos los obispos que tuvo Cartago. Un escritor de ese tiempo dejó este retrato de la bondad y venerabilidad de Cipriano. Era majestuoso y venerable. Inspiraba confianza a primera vista y nadie podía mirarle sin sentir veneración hacia él. Tenía una agradable mezcla de alegría y venerabilidad, de manera que los que lo trataban no sabían qué hacer más, si quererlo o venerarlo, porque merecía el más grande respeto y el mayor amor. En el año 251, el emperador Decio decreta una terrible persecución contra los cristianos. Le interesaba sobre todo acabar con los obispos y destruir los libros sagrados. Y para que el mal a la religión fuera mayor, invitaba a todos los que quisieran renegar de la religión cristiana a que quemaran incienso ante los dioses y con eso quedaban perdonados. Muchísimos caen en esta trampa y con tal de no perder sus bienes, su libertad y su vida misma, quemaban incienso ante las imágenes de los ídolos paganos y renegaban de la santa religión. El mal es inmenso. Cipriano, con gran prudencia, viendo que lo que primero buscan es acabar con todos los jefes de la iglesia, huye y se esconde. Pero desde su escondite envía continuas cartas a los creyentes, invitándolos a no abandonar la santa religión por nada en la vida. Los paganos recorren las calles de Cartago gritando. Pedimos que Cipriano sea echado a los leones, pero no lo lograron encontrar para echarlo a las fieras. Hubo un corto periodo de paz y Cipriano volvió a su cargo de obispo, pero encontró que algunos aceptaban sin más en la iglesia a los que habían apostatado de la religión, sin exigirles hacer penitencia de ninguna clase. Se opuso a esta relajación y en adelante a todo renegado que quiso volver a la iglesia le exigió que hiciera antes cierto tiempo de penitencia. Así preparaba a los creyentes para que en las próximas persecuciones no se dejaran dominar por el miedo y no renegaran tan fácilmente sus creencias. Muchos se oponían a esta severidad, pero era necesaria para prevenir el peligro de apostasías en la próxima persecución que ya se avecinaba. Y sucedió que cuando vinieron después las más espantables persecuciones, los cristianos prefirieron morir antes que quemar incienso a los dioses de los paganos y fueron mártires gloriosos. El año 252 llega la peste de Tifo Negro a Cartago y empiezan a morir cristianos por centenares y quedan miles de huérfanos. El obispo Cipriano se dedica a repartir ayudas a los que han quedado en la miseria. Vende todo lo más valioso que hay en su casa episcopal y pronuncia uno de los sermones más bellos que se han compuesto en la iglesia católica acerca de la limosna. Todavía hoy al leer tan emocionantes sermones, siente uno un deseo inmenso dedicarse a ayudar a los necesitados. Sus oyentes se conmovieron al escucharle tan impresionantes enseñanzas y fueron generosísimos en auxiliar a las víctimas de la epidemia. El año 257 el emperador Valeriano decretó una violentísima persecución contra los cristianos. Pena de estierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano le decretan en el año 257 pena de estierro, pero como donde quiera que vaya sigue celebrando ceremonias religiosas, entonces en el año 258 le decretan pena de muerte. Aún se conservan las actas de la última audiencia que los jueces le hicieron para condenarlo al martirio. Dicen así. Dice el juez. El emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permita celebrar ningún otro culto sino el de nuestros dioses. Ut que responde. Cipriano. Yo soy cristiano y soy obispo. No reconozco a ningún otro dios sino al único y verdadero dios que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre una gran multitud de cristianos se reunió frente a la casa del juez. Ese le preguntó al mártir. ¿Es usted el responsable de toda esta gente? Cipriano respondió. Sí, lo soy. Dice el juez. El emperador le ordena que ofrezca sacrificios a los dioses. Responde Cipriano. No lo haré nunca. Dice el juez. Piénselo bien. Cipriano responde. Lo que le han ordenado hacer, hágalo pronto. Que en estas cosas tan importantes, mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. El juez Valerio consultó a sus consejeros y luego de mala gana dictó esta sentencia. Ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas, Cipriano queda condenado a muerte. Le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó. Gracias sean dadas a Dios. Toda la inmensa multitud gritaba. Que nos maten también a nosotros junto con él. Y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendió él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión con antorchas y cantos el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valerio. Pocas semanas después, el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y duró esclavo hasta su muerte. Queridos hermanos de Vidas de Santos, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.